Hola, vamos a jugar con dinosaurios. En este juego podrás armar dinosaurios de verdad o inventar los que quieras. Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Haz clic en una de las opciones. Bien, ahora, ¿qué cuerpo vas a elegir para tu vino? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿qué piel te gustaría para tu vino? Elige una. Armaste al famoso tiranosaurio Rex, que vivió en el periodo Cretácico y era el más temido de los dinosaurios carnívoros. ¿Quieres armar otro? Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Bien, ahora, ¿qué cuerpo vas a elegir para tu vino? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿qué piel te gustaría? ¡Creaste un dinosaurio súper original! Prueba armar otros usando distintas combinaciones. Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Haz clic, bien, ahora, ¿qué cuerpo vas a elegir? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿creaste un dinosaurio súper original? Prueba armar otros usando distintas combinaciones. Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Bien, ahora, ¿qué cuerpo va a elegir para tu dinosaurio? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿qué piel te gustaría? Armaste un estegosaurio. Este dinosaurio con placas en la espalda pesaba 3.000 kilos y vivió en el periodo jurásico en América del Norte y Europa. ¿Quieres para empezar? Elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Bien, ahora, ¿qué? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿qué piel te gustaría? ¡Creaste un dinosaurio súper original! Prueba armar otros usando distintas combinaciones. Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Haz clic en una de las opciones. Bien, ahora, ¿qué cuerpo? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿qué piel te gustaría? ¡Creaste un dinosaurio súper original! Prueba armar otros usando distintas combinaciones. Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. Bien, ahora, ¡excelente! Ahora elige la cola. Y para terminar, ¡creaste un dinosaurio súper original! Prueba armar otros usando distintas combinaciones. Para empezar, elige en qué hábitat vive tu dinosaurio. ¡Haz bien! Ahora, ¿qué cuerpo va a ser? ¡Excelente! Ahora elige la cabeza entre las opciones. Ahora la cola. Y para terminar, ¿qué piel te gustaría? ¡Creaste un dinosaurio súper original! Prueba armar otros usando distintas combinaciones.